Estas ganan más de un siglo, de que Carlitos murió Y ya no creo en vientos nuevos, que soplan flujo y huyó Los collares han cambiado, pero los perros no Siempre los mismos muertos, que tocan un calor Que tratan de hacerme creer, de hacerte creer abuso El clave marginal canchero, los perros negros, los motores del poder ¿Verdad? ¿Quién la dice? ¿Quién usa su nombre? Señores de la tierra, hará ganes nobles Que dejan en la carne, en la idea y en el alma Las marcas de sus dientes, de su baba y sus garras Que aplauden al que avanza con sus perros y tanques Si una materia prima vale su peso en sangre Que saludan la bandera y otorgan medallas Que cuando te sonríen, no suciera hasta el alma Oh 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 Triste remedio de la vida, salir a comprar Triste remedio del respeto, salir a asustar Triste destino el de nosotros, que por felicidad Entendemos cualquier trasmundo, menos el hoy acá ¿Verdad? ¿Quién te dice? ¿Quién usa tu nombre? Señores de la tierra, hará ganes nobles Que dejan en la carne, en la idea y en el alma Las marcas de sus dientes, de su baba y sus garras Que aplauden al que avanza con sus perros y tanques Si una materia prima vale su peso en sangre Que saludan la bandera y otorgan medallas Que cuando te sonríen, sucian hasta el alma Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cестavan enornillvan Porque en unük hay Enoza at Pah Chá Gracias.